También es frecuente un conector consecutivo que tiene dos versiones, pero no hay diferencia de uso ni significado. Podemos decir por tanto y por lo tanto. Es un conector que usamos en un registro más formal. Por ejemplo, hoy todavía me duele la barriga, por tanto no puedo comer patatas fritas o hoy todavía me siento bastante mal, por lo tanto no podré ir a trabajar.